...es cubo de baño, me armé el bol para hacer todo esto, para que tenga ojero, y le puse... ...puse un titido, le puse un ratón alto de la bóveda para que se acerque con el titido, y agarré tinta y lo que ya es con su mano, para aficionar. ¡Muy quieto! ¡Uno, dos, tres! ¡Súper! Con tres tubos de papel higiénico, una tapa de coca-cola, cartulina, y las de alzúcar que mi hermano dañó y ya no usaba. Mi carro es con propulsión, vamos a ver si sirve. ¡Baje, baje! Desde allá, Paula, desde allá. Pero ahora explicas qué es la propulsión. ¡Siga! Con impulso. ¿Qué es la propulsión para ti? Pues eso es la propulsión, es como el impulso que uno te da los carros, por ejemplo... ...de impulso. Puede ser llevándolos hacia adelante o llevándolos hacia adelante. ...bueno. ¡Muy quieto! ¿Y cómo lo hice? Bueno, mi carro es que me hice con tres tapas de papel higiénico. Una aquí y otra acá. Y con tapas de coca-cola, pero no buena. Ah. Buena, buena. Ya. Bye. ¿Qué es la propulsión? Yo lo hice con tapas de ellas. Eh... Este... Estuvos de papel y palos y... ¿Cómo le caño? No voy a hacer un poco de la noche. Si le funciona. ¿Qué es la propulsión? ¿Qué es la propulsión? ¿Qué es la propulsión? Sí, señora. Yo la propulsé. ¿Maso? Al menos le movió. Bien. ¿Equilíbrele la llanta? ¿Es que le faltó una llanta? No, yo creo que la tiene más fuerte. La paga es la inequilibrilada. La tiene más fuerte a un lado que la otra. La tiene así. Ay. 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 Isabella Ríos. Ay. No. Eso es la tarea. Eso le pasaba por el plan. Bueno. 1, 2, 3. Bueno. 1, 2, 3. No sé. No sé. Por fin. Una pared para las cosas de acá. Por favor. Y otros dos tubos para hacer la cabina y el posto. Y no. Y no quedas con los tubos y no quedas con los tubos. Hágale, muéstralo. Luciana Super No, yo hice mi carro con dos rodos Con dos rodos De tubo de papel de grito Le puse Carturina Le puse un globo Globo chiquito Le puse un lapicero Le puse el lapicero Le puse Algodón y lo puse Le puse un lapicero Y le puse un lapicero Póngalo a funcionar A funcionation Uno, dos, tres Ese si fue bastante Buena Bueno, mi carro yo lo hice Con tres rodos de papel higiénico Para dos Unas rodas que ya no utilizaron Para dos Unos pitillos Y cinta negra Negra Póngalo a funcionar Póngalo a funcionar Póngalo a funcionar Voy a ver si funciona Porque nunca lo veo algo Sí, ya Ojo daña el globo No Aprete el pitillo Ya, ya, ya Mucho Bueno Algo es algo No 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 Las rodas son muy chiquitas La cola de abajo Toca el pitillo Muy chiquita Sí Pero bueno, algo es algo Buena No 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 Póngalo a funcionar Globo rosa No 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 Gracias por ver el video.